¿Qué es la importancia? ¿Qué es la importancia? Que la hidrovía va a pasar a manos estatales cuando finalice la concesión. La concesión finaliza en el año 21, en el 2021. Se va a extender un año más para poder organizar toda la movida esta de la que vamos a conversar justamente. Para decirlo medio a lo bestia, esto pasa a ser una especie de grano en los curros justamente del negocio agroexportador, para estar en tema. Entran y salen mercaderías por la hidrovía por alrededor de unos 70.000 millones de dólares todos los años. La hidrovía involucra a siete provincias, que son la provincia de Entre Ríos, la de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe. Santa Fe es la que más extensión tiene a lo largo de la hidrovía. Es la que más kilómetros de largo aprovecha. Los países que están incluidos, por supuesto, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y hay un bracito que llega hasta Bolivia también. El consejo que se está conformando lo integran empresarios, lo integran gremios, lo integran académicos y, por supuesto, va a estar integrado también por usuarios. Es una movida muy grande la que ofrece el gobierno nacional, es muy atractiva, porque asocia de alguna manera a todos los territorios argentinos involucrados, a las siete provincias. Del 100% va a ser un 7% de cada una de las provincias y un 51% lo va a conservar el Estado Nacional. Así que esto abre el panorama a la limpieza de muchos negocios, a la limpieza, por ejemplo, de la exportación, exportación de granos a lo declarado, porque hasta ahora las empresas pagan por una declaración jurada, es decir, van y en un papel dicen, saco tanto. Las mineras, casi todas las mineras que vienen de Catamarca, vienen de San Juan de diferentes lugares, llegan hasta allí también a embarcar. También es una declaración jurada. Como hablábamos hace un tiempito con Alcina Argumedo, por ejemplo, las mineras de 28 minerales declaran dos o tres nada más. Los otros no, pero resulta que hay muchos de estos minerales que antes eran desperdicio, pero con las nuevas tecnologías comenzaron a ser aprovechadas en producción y en avances tecnológicos, con lo cual pasa como basura mercadería muy valiosa. Todo esto con control estatal va a poder ser, bueno, auditado y van a pagar lo que tengan que pagar. Entonces, digamos, no se pueden ir a buscar todos los minerales que se les ocurre, llevárselos y decir, me llevo tanto, y en el medio no sabes cuánto oro fue, no sabes cuánto otro material, es decir, porque muchos ni conocemos bien los nombres, conocemos los más famosos, sabemos qué pasa con el litio, sabemos qué pasa con el oro, por supuesto, con la plata o con algunos otros. Así que tuvimos la ocasión de conversar junto con Eduardo Bior con la ministra de Infraestructuras, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana. Justamente, como te decía recién, es la provincia que más territorio abarca. Con lo cual, bueno, tuvimos la ocasión de conversar y vamos a escuchar lo que estuvimos charlando con ella y después nos reencontramos. ¿Qué va a cambiar, tanto para la provincia como para el país, con la hidrovía? Mira, básicamente está demostrado desde muchos análisis que el traslado de la mercadería por la hidrovía tiene costos logísticos mucho más bajos y, en consecuencia, uno de los grandes inconvenientes que tiene nuestro país para poder competir en determinados mercados internacionales son nuestros costos logísticos, la de la extensión de nuestro país y la necesidad de ganadar productos a los puertos. Entonces, si nosotros a lo largo de la hidrovía tenemos varias alternativas de puertos para poder sacarnos de la mercadería, eso va a generar una disminución de costos muy importante. Yo no sé si esa es la principal, yo te voy contando las distintas ventajas que traemos. Además, eso va a generar descomprimir mucho las rutas de nuestra provincia y del país. Pero bueno, me refiero a la provincia que es la que nos toca. Y eso tiene varias ventajas. Una de las grandes ventajas es evitar una de las causas de muerte más importantes que tenemos que en las sedaterales y otra que también es que nosotros hoy, la estructura de rutas de la provincia está muy atrasada respecto a la demanda que hay de circulación. O sea, pensando en tiempos normales, no en tiempos de color a vida. Entonces, yo claramente, bueno, yo me traigo las grandes ventajas, como que me veis desde el punto de vista humano, tal vez una de las más atrás en la mente. Pero desde el punto de vista económico, es la que te decía. La gran posibilidad de aprovechar nuestros puertos, de cariño. Y todo eso, si nosotros logramos ser más competitivos, tener más mercados, bueno, eso genera un crecimiento económico. Yo creo que los crecimientos económicos, digamos, los valoro cuando esos crecimientos económicos tienen que ver con la generación de trabajo digno. Que básicamente es lo que necesitamos. Ustedes saben que en nuestro país, cuando salimos de la crisis en el 2001, teníamos cifras cercanas al, sin más, del 55% de pobreza, teníamos un 20% de desocupación formal y un 50% de trabajo informal. Si bien logramos mejorar, hay determinadas barreras que no pudimos atravesar. Seguimos con un 30% de trabajo informal. Hoy también estamos, digamos, con consecuencia de una crisis económica. Seguimos teniendo desempleo, tal vez no del 20%, pero tenemos desempleo. Entonces, me parece que la generación de puestos de trabajo y posibilidad de que la gente viva dignamente, creo que debería ser el primer objetivo de una democracia. Además del gran negocio de granos, se embarca minería a través de la hidrovía. Entre ambos negocios, según algunos investigadores serios, hablamos de los serios, dicen que se filtra muchísimo, muchísimo dinero. Que la hidrovía pase a formar parte de capitales absolutamente nacionales, estatales, puede llegar a generar mayores ingresos, a limpiarse un poco esa cosa turbia de muchos negocios. Seguramente, además, ustedes saben que hoy es la concesión, las manos nacionales, que hay muchas cosas a resolver, incluso desde el punto de vista legal. Hoy, ¿por qué tenemos tantas barcazas del Paraguay circulando por nuestros ríos? ¿Y por qué hay una normativa a nivel nacional que genera muchas limitaciones para la circulación de barcazas? Digamos, con la hidrovía concesionada de un modo general, debería, tenemos la obligación de hacerlo, debería venir con eso una modificación de normas y una modificación de algún esquema de negocios. Si no, no te haría sentido. ¿Pueden transitar barcos extranjeros por la hidrovía, Silvina? Esta pregunta tiene varias respuestas. Por un lado, la respuesta es que tiene que ver con el calado de nuestros ríos. Y a ver, ¿hasta dónde, cuándo? Casualmente tuvimos una videoconferencia con entidades productivas del área metropolitana, de Santa Fe, y bueno, para poder, que puedan entrar del centro de la provincia hacia el norte, deberíamos trabajar en un esquema de calados. O sea, eso desde el punto de vista técnico. Y también vuelvo a repetir, desde un punto de vista legal, claro, puede, nosotros estamos planteando un esquema internacional de negocios, pero eso debe estar, ir de las manos de normativas para que de verdad el esquema lo, digamos, lo administremos nosotros, no que esa entrada del buque extranjero genere fuga de capitales, ¿no es cierto? Volviendo al tema de granos y minería, una de las preocupaciones de, bueno, de los que están interesados en recaudar, ¿no? Es el tema de las declaraciones juradas de los exportadores, que con la simple declaración jurada, indagamos, es que en el tema de la minería, se declaran quizá dos o tres minerales, y por ahí se llevan veintipico, que en otra época no tenían valor prácticamente, pero que ahora sí lo tienen, porque se utilizan para nuevas tecnologías, por ejemplo. Mirá, yo por eso te decía hace un rato, esta suerte de comisión federal, destinada a la constitución de la minería, que era de dedicación a las normas, y las normas que también, porque si no, este, a ver, algunos objetivos planteados, como yo te decía, si prepararán se cumpliría, o si la recuperación de la economía no se cumpliría, quedaría de nuevo la, o sea en manos de foco, bueno, y esas son las de las grandes que tenemos que dar, no solamente a la hidrovía, todo el proyecto de recuperación del control general sobre la hidrovía, implica también un proyecto global sobre los puertos, sobre el dragado, sobre la soberanía, sobre la bandera de los buques que nacían por la hidrovía, ¿qué planes existen en esa dirección? Mira, ah, nosotros hoy formamos parte de una mesa federal, donde cada una, cada provincia lleva su propuesta, y allí se va a celebrar plan, yo recién, hace un ratito, cuando vos escuchaste que se te había desconectado, hablaba de la necesidad, en primer lugar, de establecer esquemas de calado del río, y hasta dónde, hasta dónde, porque eso también, digamos, va a entrar en la mano de qué posibilidades de ingreso a la hidrovía de huecos españeros, o sea, que tiene un esquema de infraestructura, de obras, o sea, de todo lo que tiene que ver con la hidrovía es fundamental, hay dos elementos fundamentales, que son el rivalizamiento y el dragado, y eso define la política que tiene sobre la hidrovía, y en función a la cantidad de pies de calado, es la posibilidad de ingresos debajo o no, con lo cual, a partir de esas definiciones, definís hasta dónde querés que lleguen los cuerpos extranjeros, si van a establecer puertas más importantes que otros, bueno, todas esas son cosas que hay que debatir en esta mesa federal, esperemos que se haga en el menor tiempo posible. El gobernador de la provincia llevó a la mesa un esquema de trabajo, creo que fue emblemático que la reunión se se echó en Santa Fe, la presentación de esta convicción federal, creo que de alguna manera, hablan claras que somos la provincia, digamos, con mayor kilómetros de vías navegables, y me parece que allí los gobernadores involucrados, yo no veo al gobernador de Chaco con mucha prepotencia de trabajo sobre este tema, pero bueno, el acuerdo federal va a llevar un tiempo. En la provincia tienen astigeros también, ¿no? ¿Pueden producir barcos? No en gran escala. ¿Y qué tipo de negocios nuevos pueden surgir para la provincia? Mira, hoy por hoy hay mucha producción de la provincia que, digamos, que se exporta por el puerto de Buenos Aires. Siguiendo el puerto de Rosario es muy importante, pero hay muchos sectores de economía que se exportan por el puerto de Buenos Aires. Incluso nosotros, si tuviéramos un esquema, digamos, más desarrollado de puertos, los estímulos hacia el norte, favoreceríamos la posibilidad económica y la disminución del costo logístico, como se decía hoy, posiblemente de alguna producción en la provincia de Córdoba y de las provincias del norte, que no tendrían necesidad de llegar ni a Rosario a Buenos Aires. Por eso es importante que aguantalece una de los estímulos en el norte. En el contexto este de la federalización de la economía, se retomó también la discusión sobre la construcción del canal de Magdalena. Aclaro para los oyentes no informados. En este momento, la navegación del río de la Plata sale por el canal de Punta Indio que pasa por aguas uruguayas, con el canal de Magdalena y día paralelo a la margen argentina del río de la Plata hasta salir al Atlántico. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Porque sobre eso he visto posiciones muy encontradas. Y porque, como te decía hace un ratito aquí, hay que establecer un esquema de acuerdos. Porque obviamente cada provincia, por distintos motivos, va a querer concentrar la mayor cantidad de negocios, de esquemas de negocios en este sentido. Entonces, bueno, cada uno va a querer tener más obras y facilitar, digamos, este esquema de negocios. Ya que yo te decía recién, la posibilidad de que Córdoba saque su producción por nuestros puertos. Dos, bueno, vamos a competir con la misma intencionalidad transprovir. Con lo cual, por eso hay que establecer, firmar un acuerdo que realmente sea posible. Yo, en lo personal, no me niego a que Provincia de Córdoba saque quiera tener sus obras de infraestructura para facilitar que las mercaderías hagan por allí. Pero bueno, creo que nosotros tenemos una posibilidad de calado para una provincia como Córdoba, por ejemplo, va a resultar mucho más económico sacarlo por el puerto de Santa Fe. Y algunas cosas, en algunas provincias del norte, por el puerto de Villa Pampo, de conquista. Ministra, después de tantos años de ser y de obvía una empresa privada y pasa a manos del Estado, por lo menos a nosotros o a algunos sectores, les pareció un tema muy importante, pero muy poco reflejado en los medios. Sí, muy poco reflejado en los medios. ¿Por qué? ¿Pensas que hay algún tipo de cuestión que quieran, no sé, presionar por abajo? ¿Se te ocurre qué puede pasar? A mí me llama la atención, nos sorprende mucho que no haya sido un tema de portada durante varios días seguidos, porque uno imagina que a partir de esto se puede generar una cantidad importante de negocios y de ingresos para el país. Mira, obviamente, siempre con el tema de intereses económicos aparecen, digamos, factores de poder incidiendo, aparecen algunos sectores que, bueno, que parece que así como está, está bien. Yo en esto quiero ser muy clara. Hoy nosotros tenemos una mesa de trabajo para el resto de las provincias. Sí. Y va a defender de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad de formular acuerdos para que esto de verdad se plasme en un trabajo concreto sobre el hidrovío. Si nosotros empezamos a disputar entre las provincias algunos esquemas sin visualizar el bien general, a lo mejor, creo que vamos a hacer noticia el día que demostremos la capacidad de administrar la hidrovía en el sistema federal. Claro. Por lo que creo que hay muchos sectores que todavía dudan de nuestra capacidad de poder hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Y a algunos les conviene que siga así. No nos vamos a engañar, digo, en estas cosas económicas de por medio, bueno, algunas cosas se reflejan en algunos medios más poderosos, pero no se refleja. Yo seguí el tema desde Europa donde vivían en los años 90 y este es un interés estratégico de la Unión Europea, el hecho de que la hidrovía no quede bajo control de ninguno de los países digitales. Para eso se planeó en aquella época. Era para sacar productos, no para que haya comunicación. Claro. Bueno, ¿ustedes tienen algunos plazos fijados? Nosotros, digamos, lo que tenemos son ahora en abril del 21 es una concesión que va a ser prorrogada, que va a ser prorrogada de manera tal que nosotros podamos establecer esos acuerdos y esa suerte de normativa para poder funcionar con el resto de las provincias. Así que, bueno, ahora, digamos, creo que los otros días fue un anuncio muy bueno del presidente de la Nación con la presencia de los gobernadores que de alguna manera ponen claras cuál va a ser el trabajo sobre esto. Ahora, la comisión tiene que formular estos esquemas y a partir de allí creo que el gran anuncio va a ser el tema que en el gobierno ya le empecemos a administrar a nosotros. Por eso digo que va a depender de la seriedad y la provocación de quienes integran esa mesa para poder tener definiciones contundentes que hagan que esta decisión no tenga más atrás. Empecemos a disfrutar este puerto si y por su puerta no. Silvina, ¿qué provincia encontraron ustedes? Digamos que tu área es bastante amplia porque estás a cargo de hábitat, de infraestructura, de energía, de obras. Mira, hay distintos aspectos de la vista. En la primera instancia te digo que encontré un ministerio de la deudado. Nosotros tuvimos que hacer frente a una deuda de más de 6 mil millones que como dice el gobernador Omar Pelosi nos hubiera gustado a aplicar ese distrito. No, 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 sino pagar las obras que dejaron sin pagar. Cuando el gobierno socialista perdió las elecciones prácticamente dejó de pagar las obras y eso nos genera muchísimos inconvenientes. Desde el punto de vista de las obras que hubo un plan en marcha claramente hubo una centralidad en el sur de la provincia de obras que son la ciudad de Rosario mucho atrás en el centro norte como hace años que han venido en la provincia pero mucho anuncio en el norte y poca obra tal vez así que hoy nos encontramos frente a una política de Estado que se trabaja en los Bajos Submeridionales y en los Bajos Submeridionales es una zona que abarca el norte de la provincia de Santa Fe el sur de la provincia de Chaco y el este de la provincia de Santiago del Esteo. Es una zona productiva con muchísimo potencial pero sobre la que hay que hacer muchísimas obras dado que por ejemplo la falta de obras de estos 12 años de gobierno socialista hace que seamos receptores de agua de Santiago del Esteo y de Chaco con lo cual están muy propensos e inundaciones porque no se son las obras de canalización y de protección de ciudades que se deberían haber hecho por eso digo la provincia es muy heterogénea y esa heterogeneidad hace que la política que debe hacer generar las inversiones y las intervenciones para equilibrar lo que está desequilibrado y lo que lo pasó en esos 12 años que se siguió invirtiendo en las ciudades del sur sobre todo en Rosario que digo no, no, digo que no hay que invertir digo que se debería haber hecho una inversión equilibrada entonces de pronto nos encontramos con obras faragónicas como un acuario como el museo del deporte que son hermosas digo no, digo esto te parece mal pero digo que mientras tanto se inundan los del norte cuando todos los Chaco Santiago del Esteo en las compuertas Claro otra pregunta más política fuiste diputada hasta hace pocos meses hasta el 10 de diciembre ¿cómo estás analizando lo que está pasando en el Congreso el rol de la oposición la negativa a debatir temas inclusive algunos importantes para la provincia de Santa Fe porque una de las cosas que no quieren debatir es la investigación acerca de los créditos que el Banco Nación otorgó a Vicentín también en la legislatura fantasecina tienen problemas con la oposición al respecto y bueno por ejemplo nosotros pretendíamos sacar en diciembre una ley que nos posibilice hacer acuerdos para pagar esas deudas que la oposición que hoy es mayoría en la Cámara de Diputados generó y no nos habilitaron la ley así que mirá ¿sabés? yo creo que si esto hoy es un drama de la política y si nosotros desde la política no entendemos que la gente requiere otras cosas de nosotros que la pandemia nos obliga a no hacer política con la desgracia como está haciendo la oposición yo veo canales de televisión que son claramente opositores del gobierno nacional que ahora cuentan los infectados cuentan los muertos en un modo bastante escandaloso y digo que poco aprendimos ¿no? de muchas cosas que nos pasaron yo me parece excelente que hagan distintas miradas y para eso está el debate de la democracia de las elecciones ahora en este momento creo que hay instituciones que a mi modo de ver son de muy baja la necesidad política ¿Eduardo? sí simplemente quería preguntarle que han logrado a pesar de la pandemia volver a poner en marcha la industria de la construcción como las las usinas creadoras de trabajo por así llamarlo sí después de atravesar un proceso de consolidación de deudas como te decía pasaron varias cosas uno atravesamos este proceso y después de ese proceso hay muchísimas obras que retomaron sus ritmos con los cuidados que la pandemia requiere porque además tenemos mucha dificultad y además desde el 19 de marzo cuando se empezó a visualizar que íbamos a entrar en cuarentena con el tema de la pandemia con una orden concreta del gobernador Omar Perón y de fortalecer el sistema sanitario así se terminaron hospitales que estaban en construcción se instalaron hospitales modulares nuestra provincia fue una de las que se benefició con las dos hospitales modulares que instalaron hacia la nueva de Rancho del País y así se instalaron a la de Loba y Gorria en los hospitales de Valperón la provincia también invirtió en hospitales modulares y ya constitución así que hoy podemos decir que tenemos un 100% más de capacidad instalada en el sistema de salud pública que hace un año para tener enfermedad respiratoria y es una capacidad instalada que va a quedar en la provincia cuando si Dios quiere sea muy pronto salgamos de la pandemia Silvina te agradecemos muchísimo el contacto muchas gracias por la entrevista fuiste muy muy amable y bueno a mí me alegra particularmente hablar de estos temas en un medio que es un medio nacional es una M importante y la M donde estamos es la 740 Radio Rebelde pero me parece muy importante tocar el tema de hidrovía porque insisto que para mí es una gran preocupación que algo que está involucrando al país entero pero fundamentalmente a siete provincias un comercio que mueve 70 mil millones de dólares anuales que no se esté destacando como algo muy importante como un proyecto muy importante encarado por este gobierno así es yo le agradezco mucho esta posibilidad de difundirlo y también que tengamos avance no tengo problemas de votar como no va a ser un gusto muchísimas gracias bueno un gran gusto igualmente gracias